Vivo triste desde el día en que tu te fuiste Vivo solo pensando en tu amor Sin saber a dónde te has marchado Y tal vez nunca jamás volverás Vivo solo llorando tu ausencia Al quedarme solo y ni quien de mí No comprendo cuáles fueron los motivos Para que te fueras dejándome a mí ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Si sabes que te quise Y sin ti no puedo vivir Tal vez En donde tú te encuentres Y si de mí te acuerdas Te tendrás que arrepentir Te juré que siempre te querría Que nunca, nunca te iba a olvidar Tú también me dijiste lo mismo Y ya ves, me has pagado mal Tú te fuiste con otro hombre muy distinto Que ya muy pronto te vas a repetir Porque amor Porque amor Él no te dará Como yo te quise a ti ¿Por qué? Porque amor Porque amor Porque amor Y si de mí me abandonaste Si sabes que te quise Y sin ti no puedo vivir Tal vez Tal vez En donde tú te encuentres Y si de mí te acuerdas Te tendrás que arrepentir Te tendrás que arrepentir